Hola, hola, ¿cómo están? ¿No saben qué emocionada me siento de que al fin, al fin, ya estemos haciendo el concierto? Eh, eh, sí. Pues nada, estoy muy agradecida por todo el amor, el apoyo y la espera que me han dado. La verdad que, pues, nadie se esperaba que el COVID-19, pues, nos obligara a tenernos en casa y, pues, tomar las medidas necesarias, ¿no?, para cuidarnos. Y, pues, nada, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este momento, muchas gracias. Gracias a TV Azteca, Honduras y México, muchas gracias por todo el apoyo, el amor, este espacio que me brindaron, muchas gracias. Muchas gracias también al Estudio Cosmic Sound, que ahora estoy aquí. Muchas gracias también a la Academia, muchísimas gracias por todo el apoyo también que me han brindado. Y, pues, ¿qué les parece si nos dejamos de rodeo, si empezamos con esto? ¿Les ha pasado alguna vez que, cuando han perdido a un ser querido, a una persona muy hermosa, que no tienen palabras para explicar ese momento, ¿no?, de cuando se va a esa persona que tanto aman, que tanto quieren, que no saben qué decir, qué hacer, están en shock, no saben qué hacer. Y, por ejemplo, en mi caso, fue así, ¿no?, de que lloraba como loca, no sabía qué hacer. En ese momento lo que quería era tener a la persona y hablarle y decirle cuánto la amo, cuánto la adoro, y que quisiera que ella estuviera conmigo en este momento. Y yo sé que ellos están aquí, yo sé que están con nosotros, pero nada más que físicamente no las tenemos y, pues, eso es lo que nos suele, ¿no?, que físicamente ya no las vemos. Pero ellos siempre siguen aquí. ¿Y qué les parece si les dedicamos esta canción a ellos? Quizás bastaba respirar, Solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio, no, hoy no Hay tiempo de explicarte Sin preguntar Si te amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte Ahora 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 En cambio, no, hoy no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar Quiero soñar Quiero soñar Que puedo hablarte Ahora 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 En cambio, no Hoy no Hay tiempo de explicarte También Tenía yo Mil cosas que contarte Y pese a mí Mil cosas Que me arrastran junto a ti Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Hoy es parte Hoy en cambio No Wow Qué bonito Todavía recuerdo Esos sentimientos En el escenario Wow Muy maravilloso Y Tener esos recuerdos bonitos No No malos Tener esos recuerdos bonitos De esos seres queridos Que tanto amamos Y dedicarles esta canción Pues Están Felices ahora Y pues Vamos a seguir No vamos a parar Porque venimos Iniciando en la iniciación Estoy bromeando Angie siendo Angie Bien Y pues Qué les parece Si ponemos un poquito De ambiente Y Vamos con la siguiente canción Que se llama Boyfriend Me gusta mucho esta canción Porque aparte de que Admiro mucho al artista Que es Ariana Grande Me gusta mucho el género Que es el R&B Lo amo ustedes Ya saben Y pues Vámonos Ssshh ¡Suscríbete! 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 con el director, que me enseñaban a enfrentar esos fantasmas, que tal vez no olvidar mis fantasmas, tal vez no olvidarlos, pero sí aprender a convivir con ellos y aprender a manejarlos, que creo que eso fue lo que me costó mucho adentro de la casa, tal vez algunos, me imagino, algunos tal vez no lo notaron y me miraron muy fuerte y así, pero igual internamente estaba luchando, lo cual no debía de hacer eso, no de luchar con mis fantasmas, sino que aprender a manejarlos, a convivir con ellos y por eso quiero interpretar esta canción que dice así. Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después No Hasta que me olvides voy a intentarlo No No habrá quien desnude mi boca Como tu sonrisa No 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 Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos Continúa en mi gran teatro hasta que me olvides hasta que me olvides Hasta que me olvides Wow, qué bonito. Pues estoy viendo que se están conectando mal. Vamos a leer un poquito de los comentarios de mis queridos Anilivers. Alexis 23. Simplemente mágico. Wow, muchísimas gracias, 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 gracias. De verdad Alexis. Luna 1902. Maravillosa voz Anji, te amamos. Yo también los amo, yo también te amo mucho. Te mando un besote grande a mi querida Luna. A Francia B. Te deseamos siempre lo mejor. Muchísimas gracias, también les deseo lo mejor de lo mejor. Éxitos y muchas bendiciones en todo lo que emprenden también. Mary Cabarría. Anji más que una reina es un ángel. Qué bella voz. Ay no, qué lindos. Ustedes son más hermosos todavía. Los amo, qué lindos. Evelyn Salgado. Gracias a TV Azteca por volver a traer a Anji con su dulce voz. Muchísimas gracias. La verdad que pues esto de la pandemia nos ha afectado a todos y pues gracias a Dios ahora estamos aquí compartiendo este momento con ustedes y muchas gracias. TV Azteca, México y Honduras. Muchas gracias a la academia y a Cosmic Sound. También el estudio. Muchísimas gracias también por este espacio y este momento tan maravilloso que estamos viviendo este momento. A ver. Joana de México. Ya te has puesto en comunicación con alguien para hacer una colaboración musical. Pues creo que eso. ¿Qué creen? Lo vamos a dejar como una sorpresa. No quiero adelantar. No quiero adelantar todavía eso. Vamos a dejarlo en sorpresa todavía. A ver. Mi querida Luli de Argentina. Si tuvieras la oportunidad una semana con un artista, ¿con quién sería? Eso es lo más sencillo del mundo de contestar. A ver. Es que bueno, no solo admiro a ustedes, ya saben quién. BTS. Pues a mí me gustaría mucho estar con Ariana Grande. Sería un privilegio muy grande para mí. Sería también con Camila Cabello, BTS. Artistas como ellos, yo los admiro mucho. Y pues no solo convivir con ellos de chistar o qué sé yo. Pero también aprender de cómo ellos manejan el medio y así, ¿no? Sería muy bonito, muy bonito. Pues, ¿qué les parece si seguimos con la música? Ok, seguimos entonces con la siguiente canción que se llama Yo por él. Y esto dice así. Yo no sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido. Y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación. Mojan de llanto, mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor de mí. Y me preguntan, ¿qué fue de ti? Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación. Mojan de llanto, mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor de mí. Y me preguntan, ¿qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Guau, qué bonita canción. Lloviando estrellas. Angie, como siempre siendo Angie, dice la señorita yo por él, pero lloviendo estrellas. Los amo. Bien, pues, ¿qué les parece si vamos a seguir leyendo más comentarios? A ver. Minerva de Venezuela, mi querida Minerva. Aparte de ser cantante, ¿te gustaría trabajar como actriz y modelo? Guau, buena pregunta, buena pregunta. Pues, creo que ahorita estoy más que todo enfocada en lo que es la música, ¿no? Pero no digo que no lo vaya a hacer en algún futuro. ¿Qué tal si en un futuro, pues, hay que ser actriz, modelo, me vaya a dedicar a eso también, no solo al canto? Pues, ¿quién quita que no en un futuro? Bien. Kevin de Honduras. ¿Qué podrías decirle a alguien que quiera iniciar su carrera artística? Vete con todo. No pares, sigue tu sueño. Si hay algún obstáculo, derríbalo. O sea, si hay algo o alguien que te detiene y te dice, ay, cantas horrible, ay, pintas feo, que no sé qué, que no sé cuánto, que tú no puedes, no tienes talento. No. Ustedes vayan a su objetivo y crean en ustedes mismos. Porque si ustedes creen en ustedes mismos, uf, es que van a ser mágicos, la verdad, mágicos. Así que ese, ese es mi consejo para ustedes. Que sigan lo que realmente sueñan, desean hacer o tener. Luna de Honduras. Te amo, eres la mejor y vas a triunfar. Amén. Así va a ser. Muchísimas gracias, mi querida Luna. Te amo. Besitos. A ver. Susan de México. Mi reina bella, te amamos. Yo también los amo. Ay, qué montón de te amos. Pues yo también les digo que yo también los amo, los amo, los amo, los amo, los amo un montón. Los amo un montón. Alicia, me encanta tu estilo. Ah, pues de quién cree que salió este estilo. Pues salió de mi mamá, la verdad. Porque pues ella, no sé. Creo que al verla a ella vestida así, pues me acostumbré yo también y me encantó su estilo y se lo robé. Perdón, mamá. Ok. Vamos a ver. Baruchi de USA. ¿Cuáles son tus dos mayores deseos en la vida? Wow. Hacer música, disfrutar haciendo música y ayudar. Esos son mis dos grandes sueños. Andrea de USA también. Confía en Dios. Eres un gran ser humano. Lograrás tus metas. Así es, mi querida Andrea. Muchísimas gracias y muchas bendiciones para vos y a tu familia. Besos. Y pues vamos a seguir. Vamos a seguir con la música. Y este, esta canción que sigue representa a muchas mujeres. Mujeres que se han callado de muchas cosas, de ya sea violencia física o no lo sé si pasaron situaciones que pues ustedes ya saben, no quiero mencionar mucho de ese tema. Pero esta canción se trata de darle voz a esas mujeres que no se callen, sino que confían en ellas, de que si pueden y que no se queden calladas y hablen, ¿no? Entonces, esta canción va para esas mujeres. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Tonto, 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 tonto. No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mis mejillas Centro el valor pa' cobrarme las heridas No se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo eres porque quieres ir No me chilles que me duele Eres debil y eres malo Y no te pienses mejor que yo Ni que nadie Y ahora yo me como un cigarrito Y te echo el lomo en el corazoncito Porque malo, malo, malo eres tú Malo, malo, malo eres sí Malo, malo, malo eres siempre Malo, malo, malo eres Todavía recuerdo ese momento que estaba ahí Que me caí pero me impulsé y sentí una energía tan grande Y todavía la siento la verdad Es una energía muy increíble, muy bonita Que me recorre de los pies hasta la cabeza De la cabeza hasta los pies Es muy increíble Y darle esa voz Esa voz a las mujeres que callan Verdad Es muy bonito, muy increíble La verdad El mensaje que da Y pues La siguiente canción Me gusta mucho De hecho Este La elegí ¿Por qué razón? Porque aparte de que nos dieron No solo nos dieron la oportunidad De poder elegir una de nuestras canciones de la vida También fue el reto de nuestras vidas ¿No? De que estábamos hechos Ese era el momento indicado para demostrar Defender nuestro momento Con uñas, garras y dientes ¿Verdad? Y pues Para mí Esta canción La tomé por eso Para tomar ese gran reto Y probarme De que estaba hecha ¿No? Y esta canción Dice así ¡Gracias! 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 Dice así ¡Gracias! 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 Dulce de Usa ¿Le harías una canción en algún momento a tus fans? ¡Claro que sí! ¡Claro que en algún momento! Yo sé que va a haber una oportunidad de que voy a poder lograr hacer una canción para ustedes Fe de Usa ¿Qué te gustaría hacer en estos momentos aparte de la música? Pues, creo que, como les dije, estoy muy enfocada ahora en lo que es mi música Y no solo en eso, también culminando mis estudios, estudiando idiomas, que es lo que más me gusta Y, pues, nada, creo que en un futuro, pienso que podría ver qué es otra de mis... ¿Cómo podría decirlo? ¿Otra de las cosas que podría hacer en un futuro? Pues, creo que lo descubriría en un futuro Sí A ver... Danilo de Honduras ¿Qué planes tienes donde te miras en unos años? ¡Guau! Pues, fíjense que yo... De hecho, hace poco estaba hablando de eso con mi Oma Que yo... Me gustaría viajar, este... Obviamente, a todas partes del mundo Para poder, este... Mostrarles mi música, ¿no? Sería muy, muy lindo Pero también, este... También he pensado en que quiero prepararme muy bien en lo que es la música Y le digo, Oma, me gustaría estar en una escuela de música para prepararme mejor Y... Porque la música es pasta, o sea, tienen... Son como los números La música es infinita Y tiene muchas cosas muy hermosas, ¿no? ¿Y qué les parece si seguimos con lo que es la música? Y... La canción que voy a interpretar ahora Se la quiero dedicar a una persona Bueno, no solo a una persona, a todos Se la quiero dedicar a mi Oma Se la quiero dedicar a mi Oma, ¿por qué? Porque ella admira mucho a esta artista La admira mucho y ella me ha contado Este... Anécdota sobre ella Y, pues, es una artista muy admirable No solo de parte de mi Oma, de mí, sino que de todos Y, pues, cuando empiece a cantarla Yo sé que ustedes van a cantar conmigo Porque yo sé que van a emocionarse Y también, con esta canción, quiero hacerle un homenaje a ella Y esto es... Sí, una vez De Selena Creo que no haría daño bailar, ¿no? Yo... Te vi todo mi amor y más Y tú... No reconoces ni lo que es amar Yo... Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has parado Pero ahora... ¡Ve! 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 Si una vez dijera que te amaba Hoy me arrepiento hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca, si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba, si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer, ese error es cosa de ayer, eso, si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba, si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer, ese error es cosa de ayer. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Pues vamos a ver, vamos con Remolino, a mí me fascina mucho esta canción porque creo que fue una de las canciones con las que me empecé a soltar, podría decir, me sentí más segura de mí misma y sacar esa mujer dentro de mí, ¡wow! Créanme que por una parte no fue un proceso tan fácil para mí, pero siempre una mujer fuerte, siempre confiando en Dios y siempre manteniendo lo que mi Oma me ha enseñado siempre y también lo que me enseñaron los maestros y el director, muchas gracias. Y a mis queridos maestros y al director, les mando un besote grande y muchas gracias por todo, la verdad. Y pues, vamos con Remolino. Y esto dice así. Es como una maldición, este tiempo sin tu amor, como te extraño y como sangra la herida y se me acaba la vida. Ya no lo aguanto. Como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro y me consumo cuando te sueño. Las mañanas junto a ti son como el cielo inmenso, este amor es como el mar, algo que se va a escapar, no cabe en mi pecho. Para mantenerme viva, necesito ese motivo que en ti yo encuentro. Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte. Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo. Tu amor es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo. Tu amor es el perfume que trajo el viento. Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo. Porque tu amor es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo. Cuando tu amor es como un río que va creciendo. Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo. Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo. Ay, qué bonito, qué bonito. Pues, ¿qué creen? Creo que esta no es la única sorpresa que sigue. Las sorpresas siguen. Y creo que esta última canción que voy a cantar, muchos me preguntaron, Angie, ¿por qué te tardaste tanto en grabar el sencillo? Pues, miren, chicos, yo no tengo prisa, no tuve prisa para hacer las cosas porque tampoco estaba haciendo carreras con nadie. Y creo que eso se lo dejé a Dios, en las manos de Dios, para que decidiera el momento exacto, la hora perfecta y el momento exacto para poder grabar el sencillo, ¿no? Grabar esta gran canción que me encanta mucho, que es como R&B, lleva el pop urbano, ¿no? Me fascina mucho y creo que, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces ustedes quisieran retroceder el tiempo por algo o alguien. Algo que no les gustó, que de repente analizaron y dijeron, ay, estuve muy mal en esto. O en algún amor, en algún amor, ¿no? Que tal vez esa persona que tanto amaron, me refiero como a parejas, ¿no? Y recordar esos amores tan bonitos, ¿no? Me acuerdo cuando mis abuelos me contaban de esos amores sanos, limpios, bonitos, ¿no? Y siento que esta canción se refiere a eso. Y por eso, esta es la otra sorpresa que les tenía. Y esto dice así. Estamos en sentido contrario, regresemos donde empezamos, hay que darnos la vuelta. La vuelta en la vuelta en la vuelta. La vuelta en la vuelta. La vuelta en la vuelta. Vamos un momentito pa' atrás. Regresemos para avanzar. Vamos a ponerle rewind. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Te quiero, me quieres y ya. No busquemos otra señal. Vamos a ponerle rewind. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás. Rewind. Pa' atrás. A ver. Quiero volver a los días en que no importaba nada más que tú y yo. Quiero volver a besar esa boquita. Ya no quiero que me digas no. Yo sé que quieres volver a las noches que pasamos. Despiertos hasta ver el sol. Todo tiene regla en tu cama. No dejemos esto para mañana. Estamos en sentido contrario. Regresemos donde empezamos. Hay que darnos la vuelta en la vuelta en la vuelta en la vuelta en la vuelta. Vámonos un momentito pa' atrás. Regresemos para avanzar. Vamos a ponerle rewind. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Te quiero, me quieres y ya. No busquemos otra señal. Vamos a ponerle rewind. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás. Rewind. Ey. Pa' atrás. Ey. Tomando mi pelo. Diciéndote quiero. Y palabras ridículas. Como en las películas. Yo sé que no se apago. Pero se nos olvidó. Todo lo que prometimos. Miren que nos convertimos. Vámonos un momentito pa' atrás. Regresemos para avanzar. Vamos a ponerle rewind. Vamos a ponerle rewind. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Te quiero, me quieres y ya. No busquemos otra señal. Vamos a ponerle rewind. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás. Rewind. 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 Pa' atrás, pa' atrás. Rewind. Pa' atrás. Vamos a ponerle rewind. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Rewind. ¡Ea! Eso es para ustedes, chicos. Los amo. En serio. Estoy tan agradecida con ustedes por todo el amor, apoyo. Gracias por estar conmigo. aquí compartiendo este momento que hemos esperado desde hace siglos, hace años estoy bromeando y pues nada, realmente pues esto es para ustedes, como les digo, muchas gracias a Tevi Azteca, vuelvo y repito, muchas gracias Tevi Azteca, Honduras y México gracias a la Academia, gracias a Cosmet Sound, el estudio, muchísimas gracias por darme este espacio por darle espacio a mis annualivers también muchísimas gracias, los amo, los adoro y pues creo que esta es una despedida no, pero no despedida para siempre o sea, nos vamos a seguir viendo, no se preocupen y pues muchas gracias por todo y creo que nos vemos a la siguiente bye bye a ver quiero volver a los días en que no importaba nada más que tú y yo quiero volver a besar esa boquita ya no quiero que me digas no yo sé que quieres volver a las noches que pasamos despertos hasta ver el sol todo tiene raiva en tu cama no dejemos esto para mañana a la ¡Suscríbete al canal!